Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Bienvenidos a otro video del curso de Kotlin desde cero. Y amigos, el día de hoy vamos a realizar otra de las tareas que tenemos pendiente con las funciones. ¿A qué me refiero? Bueno, el día de hoy vamos a conocer los parámetros. Es decir, ¿cómo se utilizan los parámetros en este lenguaje de programación? Bien, primero, para empezar vamos a definir qué es un parámetro. ¿Ok? Un parámetro es una variable que se le va a enviar a una función para que ésta la utilice a su conveniencia. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, dentro de las funciones nosotros vamos a poder utilizar estas funciones, perdón, estos parámetros los vamos a poder utilizar para realizar las acciones a las que están dirigidas las funciones. Bien, tal vez no me doy a entender ahorita, entonces vamos a hacerlo. Primero que nada voy a eliminar esta función que se llama mostrar a Dios y voy a eliminar la llamada la función de mostrar hola. Bien, es más, voy a eliminar esta función y la vamos a crear desde cero. Vamos a crear una función que se llame sumanúmeros. ¿Ok? Esta función se llama sumanúmeros y su funcionalidad va a ser sumar dos números. Ahora, para esto necesitamos llevar a esta función, enviarle a esta función los números que va a sumar. Bien, ¿cómo le indico que yo le voy a enviar a esta función esos números? Bueno, dentro de los paréntesis que tienen todas las funciones, yo voy a definir sus parámetros, es decir, las variables que yo le voy a enviar. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo. ¿Cómo se envían estos parámetros? Primero que nada, debo definir un nombre para ese parámetro. Por ejemplo, yo le voy a poner número 1 y después se ponen dos puntos para indicarle el tipo de dato que va a ser este parámetro. Bien, puede ser de tipo string, puede ser de tipo carácter, puede ser de tipo entero. ¿Ok? Por lo tanto, yo lo voy a dejar de tipo entero. Es decir, aquí le estoy indicando que a la función de sumanúmeros le voy a enviar un parámetro, que se va a llamar número 1, de tipo entero. Bien, si yo quiero enviar más de un parámetro, simplemente lo separo con una coma y envío el otro. Número 2 va a ser de tipo entero también. ¿Ok? Con esto, amigos, yo le estoy diciendo a mi función que va a recibir dos parámetros. Un parámetro que se llama número 1, de tipo entero, y un parámetro que se llama número 2, de tipo entero. Así de sencillo. ¿Ok? Ahora, dentro de esta función ya tengo yo estos parámetros para utilizarlos. No puedo utilizar en otra función, número 1, porque me va a decir que este no está declarado en ningún lado. ¿Ok? El parámetro simplemente va a funcionar dentro del bloque de código de mi función. El bloque de código se indica por las llaves. Abre aquí y cierra aquí. Es decir, número 1 simplemente lo voy a poder utilizar dentro de esas llaves. Bueno, con esto en mente vamos a iniciar. Vamos a decir, vamos a crear aquí una variable que se va a llamar suma. Y suma va a ser igual a número 1 más número 2. ¿Ok? Así de sencillo. Estamos creando aquí una variable, ya sabemos lo que es una variable, ustedes pueden verlo en los videos anteriores. Le estoy asignando el valor de número 1, que es mi parámetro que le envié a mi función, más el otro parámetro que es número 2. ¿Ok? Con esto estoy realizando la suma de estos dos números dentro de mi función suma números. Ahora, para yo saber que esa suma de estos números se está realizando de manera correcta, lo voy a imprimir en mi consola. Vamos a imprimir print line. Vamos a imprimir el texto. La suma de los números es. Y vamos a realizar aquí una concatenación de cadena. Esto ustedes lo van a ver más adelante, no se preocupen. Vamos a imprimir un más y suma. ¿Ok? Este más no es que esté realizando una suma de algo, simplemente estoy juntando el valor que está dentro de mi variable con esta cadena para que lo imprima sin ningún problema. Bueno. Ahora, ya que tengo yo esto aquí, puedo ejecutar así mi función, pero no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Por qué no va a pasar absolutamente nada? Bueno, porque no he realizado la llamada a mi función números. Es decir, la función ahí está declarada, está muy bonita, realiza su función, pero en ningún momento le estoy diciendo a mi programa que la ejecute. ¿Ok? Entonces, para ejecutar esta función, debo de realizar su llamada, suma números y bueno, podemos observar que me muestra aquí un error. ¿Ok? ¿Qué me dice? Me dice que no le he enviado ningún valor para el parámetro número 1 ni para el parámetro número 2. Esto quiere decir que yo le tengo que enviar esos números, que es exactamente lo que estoy indicando aquí. Aquí le estoy indicando los parámetros que le voy a enviar, que va a poder utilizar dentro de esta función, pero no le estoy enviando ningún valor. ¿Ok? Entonces, en esta parte, yo tengo que enviarle esos valores. Por ejemplo, quiero que sume dos números, quiero que sume el número 5 y quiero que sume el número 10. ¿Bien? Con esto, mi programa me va a decir, ah, perfecto, tú estás enviando el número 5 como parámetro número 1 y el número 10 como el parámetro número 2. ¿Ok? Entonces, vamos a ejecutar esto para que ustedes puedan observar cómo es que, a través de estos parámetros, esta función que tenemos en la parte de abajo, va a realizar, va a realizar la suma de estos dos números. ¿Bien? Bueno, muy importante mencionar también que no importa el valor, perdón, el nombre de las variables que yo envío como parámetros. Es decir, puedo tener otras variables en esta función de arriba, que se llamen, no sé, x y y, y enviarles las variables en lugar de este número. No va a haber ningún problema, ya que esto lo detecta como parámetros, no como variables. ¿Ok? Bueno, me dice aquí que ya se ejecutó, entonces vamos a revisar. Voy a buscar en esta parte, System, para revisar. Bien, me dice que la salida que dio mi sistema es la suma de los números es 15. ¿Ok? Esto es correcto, ya que la suma de 5 más 10 es 15. Bueno, les voy a demostrar, voy a crear una variable que se llame x. ¿Ok? Y x va a ser igual a 40. Voy a crear otra variable que va a ser y, y va a ser igual a 60. Bien, ustedes pueden revisar los videos anteriores, como realizamos la definición de función, de variables, perdón, para que vean cómo es que estoy haciendo yo esto de aquí. Perfecto. Entonces, ahora, como parámetro 1, en lugar de enviar el número 5, voy a enviar el valor que tiene x. Y, como parámetro 2, en lugar de enviar el número 10, voy a enviar el valor que tiene y. ¿Bien? Listo. Tenemos ya nuestro envío de parámetros. x es 40 y y es 60. Por lo tanto, la función debería devolvernos un resultado de esa suma de 100. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Esperamos aquí un poquito a que realice nuestra compilación. Y es así como nosotros vamos a estar utilizando los parámetros dentro de este lenguaje de programación. ¿Bien? Entonces, vamos a esperar aquí un poquito. Vamos a dejar que encuentre algo que se llame system.out. Y me devuelve que la suma de esos dos números es 100. ¿Ok? Perfecto. Bueno. Pues, amigos, es así como se realiza el manejo de los parámetros. Es así como se utilizan. Y así es como lo vamos a estar haciendo a lo largo del curso. ¿Ok? Bueno. En los próximos videos vamos a ver otro tipo de cosas que cambian en cuanto a Java con Kotlin. Para que ustedes se vayan familiarizando con este tipo de cosas. Y en el momento que ya lo crean necesario, vamos a pasar a realizar ejercicios. Vamos a pasar a realizar cosas, funciones con nuestros componentes de Android. Y los vamos a estar utilizando con el lenguaje de programación de Kotlin. ¿Sale? Entonces, amigos, por el día de hoy es todo. Espero que les haya gustado. Ya saben, sus dudas aquí debajo en los comentarios. O envíenmelas a las redes sociales para que yo les responda un poco más rápido. ¿Sale? No olviden suscribirse. Dejar su like. Compartir este video con alguien que crean ustedes que le puede ser de utilidad. Y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.